Hacer parte de una empresa como sujeto de derechos y poniendo las aptitudes al servicio de la misma implica retribuir los beneficios mediante el cumplimiento de las normas que según la Constitución y el establecimiento se exigen. Si ya está socializado el reglamento y se conoce, pues se deben cumplir todas las normas que allí se hayan impuesto porque siempre el reglamento va a consagrar la obligación y la consecuencia de su inejecución. Si no hay reglamento de trabajo, entonces será la ley la que le dice cuáles serían las faltas graves que constituyen, pues, que den lugar mejor al despido justo. En general, ¿qué debe hacer el trabajador? El trabajador tiene que cumplir las órdenes porque es una persona que está, si estamos hablando de un contrato laboral, está subordinada al empleador. No quiere decir ello que el empleador pueda excederse, ¿cierto?, en el ámbito de las órdenes. Entonces, siempre se tiene que preservar la dignidad humana. Llegar puntual, bueno, obviamente cerrar a la hora que digan, eso también es importante. Dentro del negocio tener una buena atención con las personas, pues ellos son nuestros clientes y obviamente la calidad humana es primero que todo. Entonces, respetar al patrón, obviamente, cumplir lo que ellos digan. Dependiendo del tipo de incumplimiento, la ley y los estatutos de la empresa, se realiza la sanción, desde un llamado de atención en caso de ser leve, hasta consecuencias aún peores, si la falta es grave. El despido, ¿cierto? Si yo doy lugar, si yo doy lugar a que se constituya una falta grave, pues entonces me van a despedir y no voy a tener una indemnización. Una contribución mutua entre empleadores y trabajadores por el bien de la entidad y un buen clima laboral que respeta tanto deberes como derechos es la base del progreso que se espera en cada establecimiento.